Música Hola que tal a todos como estan? Les doy la bienvenida a un nuevo video Y en esta ocasión les traigo una super aplicación Una aplicación que particularmente a mi Me ha encantado, me ha gustado muchisimo Porque bueno, yo no se mucho De musica y creanme que Nunca he sido bueno para la musica y menos Para crearla Pero esta aplicación que esta aqui Esta super genial Esta aplicación nos permite crear Nuestras pistas, nuestros audios Y créanme que quedan muy originales Lo he probado En varios amplificadores Y créanme que la gente piensa que Oye, esta canción esta super chevere Y no saben que es que realmente es creada Con estas aplicaciones Pues desde el teléfono Bueno, en la descripción del video les voy a estar dejando El enlace directamente desde Mediafire Para que puedan descargar No tengan ninguno inconveniente Sin acortadores, sin nada Van derechito al link Así como les gusta a ustedes Pero antes de empezar Y de mostrar la aplicación Quisiera pues decirte Que si te gustan esta clase de videos Estas actualizaciones Estas aplicaciones Que estamos subiendo al canal Te suscribas aquí debajo y actives la campanita de notificaciones Para que estés al tanto de todas las notificaciones De todas las actualizaciones que estamos subiendo al canal Bueno, ahora si Ya yo la tengo instalada Es muy fácil Descargan el archivo Lo descargan No tiene ningún inconveniente Lo que si les voy a decir Y es super importante Cuando te salga el anuncio Para ingresar a la aplicación Y te va a salir un letrero Prueba de 15 días Dale rapidito Cliqueas ahí y listo Esto para que no te hagan ningún inconveniente Bueno, listo Entonces La vamos a abrir ¿Qué vas a encontrar? Estos son Estos son ritmos ¿Sí? Que van a estar Este Disponibles en la aplicación Obviamente cualquiera que esto pueda escucharlo Solamente Solamente cliqueas Y lo vas a A tener como ritmo Yo voy a dejar el que viene predeterminado Y les voy a enseñar como hacerlo Entonces Es muy fácil Es muy fácil decir Quiero que escuchen bien Lo podemos grabar Aquí donde está el icono de grabar Grabamos el audio Lo graban en muy muy buena calidad Y bueno Entonces ¿Cómo funciona? Vamos a hacer esto ¿Sí? Son unos likes Y vamos haciendo las combinaciones Tiene dos modos Modo A Modo B Y aquí encontramos los efectos ¿Sí? Listo Paramos Este es uno de los efectos Pero nos vamos a ir a la biblioteca Y vas a escoger El de tu preferencia Por ejemplo Vamos a escoger Vamos a escoger Este que está aquí Vamos a clicarlo ahí Ahí se está descargando Y listo Ya se descargó Ahí nos queda Vamos a probarlo A ver qué tal se escucha Vamos a probarlo A ver qué tal se escucha Aquí en guardar Y listo Créanme Hay muchas combinaciones Cada una de estas Es una combinación diferente Un ritmo diferente Y créanme Está súper súper genial Vamos a descargar este Vamos a escucharlo Vamos a descargarlo Y vamos a ver qué tal Quiero que me regalen un gran like Si es que el video te ha gustado Recuerda suscribirte al canal Atirar la campanita de notificaciones Para que estés al tanto De todas estas actualizaciones Y todos estos videos Que estamos siguiendo al canal Espero te haya gustado El fondo de pantalla Que vas a encontrar en el video Esto que está aquí Te lo voy a estar dejando También en la descripción del video Si es que lo quieres tener Está súper chépe No solamente esto Hay muchos, muchos más fondos de pantalla Súper geniales Para tu teléfono Esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado el video Nos vemos en una próxima Chao, chao